El presidente Alejandro Llamate y el presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Ix, José Adolfo Flamenco, se pronunciaron por la aprobación de la exoneración de recargos por mora del 2022 del Ix para que el sector empresarial pueda regular su situación. Según el presidente del Seguro Social, son 17,559 patronos los que actualmente no están solventes de los pagos. El presidente Llamate aseguró que los empresarios que se adhieran al nuevo programa podrían beneficiar a 157,000 trabajadores que se encuentran afectados por dichos adeudos. Actualmente, la cartera morosa del instituto se encuentra integrado por 17,559 patronos del sector privado. El último antecedente a la exoneración realizada fue en 2017. El método permite la exoneración en los primeros tres meses del 100% de oro, en los siguientes dos meses el 90% y en el último un 80% incluyendo dentro de estos. Los recargos por mora, costas procesales, interés legal, gastos administrativos e intereses resarcitorios, regulados todos en los reglamentos respectivos que se le han aplicado en fecha anterior a la vigencia del acuerdo de exoneración. Otros beneficios que se pueden observar es que el Ix, según el monto de la deuda total, puede suscribir convenios de pago hasta por 60 meses o renegociar convenios ya suscritos. Dentro de los requisitos principales para optar al beneficio de exoneración se encuentran, primero pagar o suscribir un convenio de reconocimiento de deuda por la totalidad de los montos adeudados. Segundo, que el patrono tenga actualizado sus datos en el registro del instituto del año 2021 o lo realice durante la vigencia de la exoneración. Y por último, estar adherido al sistema de generación, transmisión, validación y pago de la planilla de seguridad social en forma electrónica. Invito a todos las personas que puedan acogerse a esta exoneración, con lo cual nos permitirá no sólo preocuparnos de los trabajadores, sino también asegurar el fortalecimiento de las finanzas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Nuevo Mundo Noticias, Eric García.